Gracias, seguimos con más del programa, son las 10 de la mañana, 19 minutos, qué importante que es hablarles a nuestros hijos desde el amor en todo el sentido de la palabra, reafirmando lo poderosos y lo fuertes que pueden ser. Pero existe la otra parte y cara de la moneda en muchos hogares lamentablemente, no solamente en nuestro país sino a nivel internacional. Qué pasa con aquellos niños que han sido maltratados emocionalmente, son patrones a seguir a futuro, para eso se encuentra nuestra especialista, la mis querida, maravillosa, por favor, gracias por estar acá, nuestra tía Lulú, como le decimos a nosotros. Muchas gracias. Patrones a seguir, pero hablamos que la psicología anterior decía que efectivamente cuando un niño era maltratado, cuando alguien era maltratado, lo repetías inconscientemente, ahora la psicología ha cambiado. Claro, porque de acuerdo a todos estos avances que hay de la neurociencia y lo que es el cerebro, nosotros podemos abrir nuevos canales, podemos crear nuevas experiencias, podemos poner nuevos chics mentales, chics mentales de decir lo que esto pasó no va a ocurrir, porque sí se puede. No se puede decir, ah, yo vengo de un hogar donde me pegaban y le voy a pegar a mis hijos. Las historias no se pueden repetir cuando uno toma conciencia de lo que quiere ser, cuando uno toma la decisión de ser feliz. Y aparte que a veces es la lucha de los padres porque también decimos no le pegues, no le grites, no le puedes hacer eso a tu amigo, no le puedes hacer daño a tu amigo y muchas veces uno cae en esto porque no sabe realmente cómo manejar la situación o porque pierdes la paciencia o porque como padres estás desgastado, estás cansado también. ¿Cuál sería la forma ideal donde nosotros como padres, que es normal, porque somos humanos, estamos aprendiendo, es un constante aprendizaje esto de ser padres dependiendo de la edad y la etapa de que viven nuestros hijos, cómo podemos nosotros poder también contenernos, respirar profundo antes de cometer a lo mejor un error, no solamente en el tema físico de querer pegarles, pero en esa palabrita que estuvo de más. Claro, pero antes que todo creo que es importante que uno como padre concientice, y no solamente como padre, sino como ser humano, voy a hablar como docente, como padre, como miembro de una sociedad. Primero vamos a estar conscientes de qué contexto yo provengo, cuáles son las reglas, los límites, cuál es el estrés de mi vida, por qué me tengo que ir a desquitar con un niño y qué está pasando con este niño, cuáles son las conductas reactivas del niño, o sea, poder detectarlas, para poder trabajar una impulsividad, una frustración, una negatividad, y qué es de acuerdo a su etapa evolutiva. Lo típico es el adolescente, qué pasa con el niño de cuatro, cinco, seis, los problemas de aprendizaje. Primero, tomar conciencia, identificar qué es lo que nos está perturbando, al adulto y al niño y a la familia. Tres, hacer un detox emocional. A ver, ¿qué decido? Decido limpiarme, decido sanarme, voy a reconocer cuáles son las carencias que tengo. Si yo llego del trabajo, porque estoy definitivamente cargada con la vida, pues sale por ahí mi tierno hijo de cinco años y me dice, mamá, me pegó mi hermano, no voy a ir a estrangularlo. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué lo hiciste? Comunicación. Comunicación, consecuencias, límites, actividades relajantes de familia. ¿Pero por qué hacerlo solo sábado y domingo? Es lo que no entiendo. No hay tiempo, lunes a viernes, podrían decir muchos. Sí, mire, y tía Lulú, yo estoy pensando también que el maltrato va un poquito más allá, no es solamente el maltrato del papá al hijo, de la madre al hijo, del entorno familiar. El maltrato también viene desde la escuela, lamentablemente, así como hay docentes maravillosos, también lamentablemente, como toda la vida del Señor, hay docentes que carecen de amor y de empatía. Como madre, si yo me estoy dando cuenta que mi hijo está sufriendo, ¿qué debo? Tía Lulú, si quiere parar el teléfono, con tranquilidad, estamos en vivo, hágalo nomás. Entonces, ya, ok, ¿qué puedo hacer como mamá, alguna herramienta que usted me dé, mamita, si en casa estás viviendo lo mismo, para yo poder ayudar a mi hijo desde el aspecto emocional que pasó en la escuela con su maestra? Bueno, por eso les mencioné, esto de ser docente también no tiene respuestas de decir, ¿esto es un docente bueno o no? Exacto. Antes que todo debemos analizar que hasta para ser docente les hacen pruebas psicológicas. Claro. Aparte de eso, estamos observándolos. No, pero hay que tener esta parte de poder reconocer que nadie es perfecto, solamente Dios. Así es. Entonces, el docente puede cometer situaciones agravantes, que para el padre de familia que me escucha, ser docente no es ser cualquier cosa. Uno tiene que ser evaluado psicológicamente. Se necesita también que el docente haga el detox emocional. ¿Cuántos niños tienen en el salón? Claro. Que el padre de familia reconozca cómo es su hijo. Eso es importante. Porque si él manda la lajita al salón de clase. Correcto. Y no, y la maestra lo llama y le dice, su hijo empujó, pegó, escupió. No, es imposible. Ahorita la voy a ir a denunciar. A más ciegas. Pero no es verdad. Por eso les digo, hay que ser conscientes. No hay que ponerse esa mascarilla. Hay que reconocer cuáles son las carencias que tengo como persona, como profesional, como padre. Y tomar la decisión de querer ser feliz. La felicidad se construye por momentos. Es una emoción corta, breve, sencilla, flexible, maravillosa. Con esa conclusión nos quedamos. A través del amor. Yo siempre digo, hay un lado el amor y otro lado la firmeza. El hecho que te castigue o el hecho que llame tu atención o que recibas una consecuencia de tus actos no significa que te quiero menos o te dejo de querer. Al contrario, cada día te quiero más. Así es. Gracias, mi querida tía. Ya puede coger las llamadas que le están llamando.